El presentador quiere seguir adelante con su vida, Almudena Cid y Christian Galvez sorprendían el pasado mes de diciembre con la noticia de su separación. Una decisión que tal como confesó la propia deportista no fue fácil de asumir, y fue su rol en el teatro el que le ayudó a reconocer los sentimientos que estaba experimentando sobre su vida matrimonial con el presentador. Mientras que la EX gimnasta se sincera sobre su dolor, Galvez sigue adelante con su vida ignorando lo que dice al respecto su exmujer. El televisivo decide no pronunciarse más sobre su ruptura sentimental y decide concentrarse en sus proyectos profesionales. Por su parte, Almudena Cid sí que ha querido contar su lado de la historia y demuestra estar muy emocionada con el nuevo reto que está por asumir en el teatro el próximo 26 de enero que por ironías de la vida se titula Una historia de amor. Después de esa desgarradora revelación donde la actriz reconoce que he tenido un mal concepto del amor, Christian Galvez prefiere no responder las preguntas de los reporteros en relación puntual a ello y a cualquier otro aspecto de su vida personal. El de Mosto les trata además de recuperarse no sólo de las heridas emocionales, sino también de las físicas. Después del incidente que vivió jugando fútbol el pasado mes de diciembre, donde se vio obligado a tomarse un respiro de todas sus ocupaciones. Ahora, de vuelta al trabajo Christian Galvez se concentra en las cosas buenas que tiene por experimentar y hace a un lado cualquier situación que lo pueda llenar de dolor, aunque eso suponga que tenga que ignorar lo que piense su ex-mujer, Almudena Cid.